Bueno, 6.30 y 7 todavía, ya voy a entrenar al parqueo, la parte de atrás de la compañía para el de trabajo. Estoy amaneciendo en la ciudad de Jallalía, el 3 de octubre del 2023, ya cayó las 6.38 de la mañana. Bajó a 80 grados la temperatura, hay charcos de agua, parece que llovió, si ayer a lo temprano, en esta zona. Y aquí estoy ya, aquí llegué, ahí está la compañía, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.